Y por acá en la República Escarlata tenemos con nosotros a Manuel Ramírez, uno, o yo diría, el relevista más efectivo en lo que va de esta campaña. Manuel, en este primer encuentro de la doble cartelera, seis bateadores enfrentados, cuatro ponches. Háblanos de esa actuación. Primero que todos, como siempre, dándole la gracia a Dios. Y la otra es siempre tratar de apoyar al equipo en lo más que yo pueda. Y siempre tratando de ejecutar el plan con el cual vuela el montículo, atacar los bateadores y sacarlo de out y ayudar al escogido a ganar. Ya es la segunda campaña consecutiva en la cual te has destacado como el mejor relevista, uno de los mejores. ¿Cuál crees ha sido la clave para lograr todo este éxito en dos temporadas consecutivas, en una liga en la cual tú sabes mejor que nadie que la ofensiva en cualquier momento te puede jugar a una? Bueno, como siempre, Dios en primer lugar y luego al trabajo, a la ética de trabajo, a mi rutina. Muy disciplinado con mi rutina, con lo que es, siempre ejecutando mi plan, que es atacar a los bateadores, tratándole de hacer buenos picheos y al equipo que siempre me ayuda con la defensa. ¿Cómo te pareció? ¿Qué te pareció este partido? Dos vueltas por cero. Pero tempranito en el partido, Franchi produjo las dos primeras vueltas y se mantuvo el marcador completamente de la misma forma y el relevo a Escarlata respondió como de costumbre. Bueno, todos sabemos lo que puede aportar Franchi a nuestro equipo, ¿no? Que es lo que todos queremos, la armonía, que queremos ganar un campeonato para la fanática de Escarlata. Y nada, siempre dando lo mejor de nosotros cuando salgamos al terreno. Bueno, ya por último, Emanuel, un mensaje a la fanática de Escarlata. Nada, que nos sigan apoyando. Estaremos comprometidos con lo que desde el principio de temporada empezamos, que es ganar un campeonato. Ahí está, con nosotros Emanuel Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!